Hola estudiantes, ¿qué tal? Soy el profesor Guillermo Gutiérrez, profesor del curso de literatura. Vamos a revisar el tema de la tragedia griega correspondiente a la semana 2. Bien estudiantes, la tragedia griega es una manifestación literaria, una especie dramática, que surge en el siglo V a.C. ¿Dónde surge? Surge en Atenas. Surge a partir de la migración del campo a la ciudad de los pobladores de Ática. Ática es la región donde queda la ciudad de Atenas. Atenas va a crecer mucho después de las guerras médicas. Se enriquece, engrandece sus dominios, sus colonias, su comercio, se convierte en una gran potencia. Atenas requiere gente, personas que apoyen en este crecimiento, así que muchos migran del campo a la ciudad para apoyar en este crecimiento que estamos mencionando. Por lo tanto, llevan el culto de Dionisios, intensifican el culto de Dionisios, que es un culto rural asociado con el cultivo de la vid, lo llevan a la zona urbana. Para hacer un culto ordenado, se empiezan a dar los ditirambos. ¿Qué es el ditirambo? El ditirambo es un canto coral en honor a Dionisios, el dios del vino, el dios de la vid y del vino. Los romanos le llaman a este dios Baco. Los ditirambos se dan en coros, los coreutas, que son los que conforman el coro, van vestidos con pieles de macho cabrío. La tradición mitológica asocia a Dionisios con el macho cabrío, por diversos motivos, sobre todo el hecho de asociarlo con el sátiro, mitad hombre mitad cabra, según la mitología griega. Entonces, a partir de este disfraz, tenemos la etimología de la palabra tragedia. Tragos significa macho cabrío. Y ode, bueno, traducido a oda, es decir, recitación lírica o canto. Canto de los machos cabríos, de ahí viene la palabra tragedia. Claro que en un principio, esta recitación ritual, en la que había concursos de las comparsas, los coros, iban disfrazados por las calles de Atena recitando los ditirambos, va a dar pie de manera progresiva a lo que es la tragedia, tal como la conocemos. Este rectángulo representa el bloque de coreutas, que va a ir recitando himnos al dios. Cuando aparece el corifeo, que es un solista, empieza pues un diálogo entre él y el coro. Así que este diálogo entre los coreutas, los integrantes del coro, y el corifeo, que es un solista, es el inicio. Luego este corifeo va a dar paso al actor. ¿Está bien? Al actor. Esquilo es el que lleva a otro nivel la tragedia griega. Esquilo propone la inserción de un segundo actor, que dialoga con el primero, se genera un diálogo entre dos, y el coro va a participar. Esquilo le llaman el padre de la tragedia griega, porque es el que va a tener ya una... propone una tragedia ya más entendible, una tragedia ya como la conocemos hoy, debemos recordar que la tragedia en todo momento es un acto litúrgico, es un equivalente a una misa, como concebimos hoy en día el acto litúrgico, asociado al culto de Dionisios. Entonces, en un principio los ditirambos, las conversaciones entre el corifeo y los coreutas, estos diálogos cantados, se daban en torno a las hazañas, anécdotas del dios Dionisios. Pero luego hay una apertura temática en la que se incluyen los mitos y las leyendas del profundo, del amplio mundo cultural griego, y a partir de la inclusión de las historias dramáticas, historias terribles, atroces, de los reyes y héroes, de los dioses, de la antigüedad, de la mitología, de las leyendas griegas, empieza un desarrollo mucho más interesante e intenso de la tragedia griega. Esquilo es también quien propone esta inserción. Entonces, empiezan a desarrollarse el ciclo de Edipo, el ciclo troyano, cuando aparecen los personajes de la guerra de Troya, entre otros. Si bien Esquilo es el padre de la tragedia, el máximo exponente va a ser un discípulo de Esquilo. ¿Cómo se llamó este discípulo? Se llamó Sofocles. Antes de hablar de Sofocles de manera profunda, quiero mencionar algunos detalles más sobre la tragedia. La tragedia griega, por cierto, era un acto litúrgico, y por lo tanto obedecía a ciertas características de la sociedad griega. Por ejemplo, no podía representar escenas de sangre, no podía verse sangre en el escenario. Es decir, encontramos referencia a asesinatos, escenas donde alguien ya mató a otra persona, vemos una espada, pero no hay sangre en el suelo, no hay cadáveres con sangre, solamente gente tirada en el piso. Una cuestión de decoro de los griegos, no ver sangre en la escena, a pesar de que hubiera asesinatos, etc. Otro detalle es la falta de personajes, o mejor dicho, la falta de actrices. Es decir, había personajes femeninos en las obras, por ejemplo, en Edipo Rey encontramos a Yocasta, una mujer, la esposa de Edipo, y después Edipo descubre que aparte también fue su madre, era su esposa y su madre, y no había una actriz, lo que había eran varones que actuaban de mujer, no crean que usaban maquillaje o ropa femenina. En este tiempo no salían, digamos, con ropas normales, los actores a su actuación, ellos salían vestidos con túnicas y con máscaras. Sófocles incluso añade máscaras con ciertas características que permiten que la voz salga con mayor fuerza, con mayor potencia, para que se escuche más lo que está indicando el diálogo. Y también propone el uso de coturnos, es decir, zapatos de plataforma alta para que así se puedan manejar mejor las jerarquías. Si tú eras rey, salías con una túnica púrpura, que indica el color de la nobleza, y eras de talla muy alta, o sea, zapatos de plataforma muy alta. Si eras un noble, salías un poco más bajo que el rey, y si eras un mendigo o un plebeyo, no tenías coturnos, así que salías bajo. Es una manera de identificar los roles. Estas son innovaciones que propone Sófocles. Sófocles también hace entrar al tercer actor de escena, ¿no es cierto?, y otras modificaciones mejoras que mencionaré después. Entonces, siguiendo con la tragedia griega, ya sabemos que el colifeo, que es un solista o director del coro, da pie al actor. La etimología de actor significa el que responde, porque originalmente respondía al coro, antes de que dialogue inclusive. ¿Cuándo pasamos de colifeo a actor? Pasamos de colifeo a actor cuando vamos, en lugar de que sea un evento público en las calles, se convierte en un evento público, pero en un lugar cerrado y específico, que va a ser el teatro. Cuando ya encontramos un escenario, un espacio para el coro que se llama la orquesta, frente al escenario, los coreutas se paraban dando la espalda al público, mirando el escenario, y el público está en las graderías. Ahí ya se le llama actor, y cuando Esquilo propone un segundo actor, ya estamos hablando de la tragedia griega, tal como se concibe hoy en día, con un texto literario, etc. Otro detalle es que coreutas son los integrantes, corifeo es el solista, pero ¿quién pagaba estas representaciones? El premio a los ganadores de la tragedia, el pago a los actores, la escenografía, etc. Incluso había ciudadanos pobres que no podían pagar una entrada y que igual tenían que asistir, porque era esto público. ¿Quién pagaba esa entrada? Bueno, el que apoyaba todos estos gastos era el corega. ¿Está bien? El corega, lo vamos a apuntar por aquí, es un ciudadano rico que corre con los gastos de representación. Lo hacía por motivos religiosos, o lo hacía a veces por motivos de interés, a veces personal, pero era el que pagaba. Repasemos entonces que coreuta integrante del coro, corifeo solista, que da pie al actor y corega, el que gasta. Corre con los gastos. ¿Está bien? Listo. Ahora sí vamos a centrarnos en Sófocles.